Chicos, hola, este video es para informarles que Chalos me estazó. Hace tiempo que no tradeo, y el tema de los valores de cada cuchillo lo tengo muy desactualizado. Puse tres y el solo uno. Luego me pidió hasta que añadiera más. La verdad no sabía qué añadir, pero como es youtuber confíe en él. Me estazó, le puse cuatro cuchillos y el solo me dio uno. Por favor necesito ayuda, no sé qué hacer. Estoy muy triste porque creo que perdí mucho. ¡Estúpido!